Tres minutos de la mañana, Noelia Vera, diputada y coportavoz de Podemos, según on, buenos días. Hola, qué tal, buenos días. Estamos aquí preocupados, estamos comentando en los diálogos el tema del precio de la luz. Se va a hablar de ello hoy en el encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que va a ser esta tarde, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí que se va a hablar de ese tema. Va a ser esta tarde la reunión, era una reunión pendiente, la segunda oficial, digamos, que tienen ambos líderes políticos y, bueno, el objetivo, evidentemente, es sentar las líneas estratégicas de la negociación que tenemos que llevar adelante, no solamente de cara a los presupuestos generales del Estado de este año, sino también para toda la legislatura, ¿no? Porque hay medidas que queremos y que pensamos que hay que tocar y tocar ya, también de cuestiones democráticas e ideológicas, de cara a la legislatura y se van a tratar muchos temas, entre ellos, pues, un PAC auto-austeridad, que, por supuesto, tratará el tema de la luz, como no puede ser de otra forma con los precios que veíamos ayer, ¿no? Porque con estas negociaciones con Sánchez, ¿ha llegado el momento de poner en práctica alguna de las medidas que ha pedido en los últimos años Unidos Podemos? Se lo pregunto porque muchas veces se ha acusado a Podemos de tener medidas muy llamativas, pero irrealizables. Bueno, eso es como todo en la vida, ¿no? Pero yo creo que Pedro Sánchez ahora mismo es presidente del Gobierno, tenemos un nuevo Gobierno, gracias al espíritu de la moción de censura, que tenía que ver con dos cosas, ¿no? La lucha contra la corrupción, evidentemente, del Partido Popular y también del resto de instituciones, y la lucha contra las políticas de austeridad, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo hemos estado viendo a colectivos que han sido capaces de poner temas de agenda social en el centro del debate, como las mujeres o como los pensionistas, y yo creo que de irrealizable tiene más bien poco. Yo creo que es una cuestión de voluntad política que, por supuesto, el Partido Popular, con el apoyo de Ciudadanos, no ha tenido en todo este tiempo, ¿no? De hecho, ya se está demostrando que los números dan, ¿no? Y precisamente esa moción de censura salió adelante porque, si se quiere, se pueden llegar, desde luego, a acuerdos, ¿no? Yo creo que hay ya avances que hemos conseguido durante este verano. Creemos que, por ejemplo, la equiparación de los permisos de maternidad, de paternidad iguales e intransferibles, puede salir adelante. Creemos que puede salir adelante equiparar las pensiones al IPC, ¿no? El Partido Popular, de hecho, demostró después de decir muchas veces que no se podía, que finalmente si hay presión en la calle sí que se puede con voluntad reajustar esos presupuestos y yo creo que ese tipo de cosas son obligación ponerlas en el centro y convertirlas en políticas públicas. De verdad, os escuchaba antes dialogar en la mesa y, efectivamente, las políticas de gesto del Partido Socialista también las apreciamos, ¿no? Pero hay que convertirlas en políticas reales y eso se puede hacer con voluntad política y así se puede demostrar. Y nosotros tenemos unos presupuestos alternativos con todas las cuentas hechas que demuestran que sí que se puede, que es una cuestión de reajustar y priorizar las necesidades de la gente por encima de cosas como el rescate a los bancos, el rescate a las carreteras, ¿no? Bueno, yo creo que, si se quiere, desde luego, el Partido Socialista lo puede hacer y, además, es una cuestión de obligación hacia la democracia y hacia el pueblo que le ha puesto como presidente. ¿Puede pensar, Pedro Sánchez, que el acuerdo con Podemos está ya hecho? No, por supuesto que no lo puede pensar, no está hecho. Nuestra voluntad, por supuesto, es de colaboración. Hemos sacado adelante este Gobierno porque pensamos que se pueden sacar adelante, como te decía, políticas públicas que cambien la vida de la gente, pero, evidentemente, no todo vale. No todo vale y necesitamos que haya compromisos por parte de Pedro Sánchez y que sea valiente, ¿no? Hoy lo que vamos a ver en la reunión entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez es un paquete de medidas que nosotros exigimos que se cumplan y tiene que ser así, ¿no? Evidentemente, no tenemos intención de boicotear a este Gobierno, sino todo lo contrario, facilitarle el Gobierno. Pero él tiene que ser consciente de que tiene 84 diputados nada más y que nos necesita a nosotros y al resto de fuerzas parlamentarias que le pusieron ahí. Y, como te decía, muchas medidas hay que tratar, no solamente el tema de la luz, que, por supuesto, también habrá que tratar también el tema de la burbuja de los alquileres, ¿no?, que es absolutamente asombrante la situación en la que nos estamos encontrando, sobre todo en las grandes ciudades. Habrá que ver medidas de transición energética, habrá que ver la subida del salario mínimo interprofesional, habrá que ver cómo derogamos la LOMCE, habrá que ver cómo derogamos la ley Mordaza. ¿Y cuándo? Hay una serie de compromisos que Pedro Sánchez asumió, no solamente para asumir la secretaría general de su partido, sino para llegar a ser presidente de este país, con las que nosotros nos sentimos identificados. Y queremos conseguirlas y creemos que tienen la obligación de conseguirlas, porque con ese programa se presentó en el Congreso de los Diputados para ser presidente, ¿no? Con lo cual tenemos exigencias, claro que sí, pero son las que se están demandando en la calle desde hace muchísimo tiempo y que tienen que ver con las políticas austericidas del Partido Popular. Insisto, son medidas que no son ninguna locura, que también el Partido Socialista contempla en su programa electoral. Y, como te decía, otras medidas que tienen que ver con cuestiones de regeneración democrática, que también hay que tratar. Habrá que hablar de la Comisión de Investigación al Rey Emérito, si ha habido casos de corrupción. Habrá que hablar de la lista de la gente que se ha acogido a la inconstitucional ley de amnistía fiscal del señor Montoro y que también prometió publicar y ahora dice que no se puede. Va a haber que hablar de muchas cosas. Evidentemente, líneas rojas no hay, no tenemos ninguna intención de ponerle piedras en el camino, pero sí somos exigentes porque nuestra responsabilidad aquí en el Congreso es esa. Entre los temas que van a plantear, ¿van a incluir a Cataluña? Teniendo en cuenta que los votos de los grupos catalanes, de los independentistas, van a ser necesarios para sostener al gobierno de Sánchez. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez ya está demostrando un cambio de actitud y creo que eso es positivo con respecto al conflicto en Cataluña. También veíamos un cambio de actitud, veíamos un discurso más suave del señor Torra también esta semana. Yo creo que ese tiene que ser el camino y lo venimos diciendo desde el principio. Posiblemente hemos sido, yo creo que la única fuerza política con una postura más clara, más coherente en todo este tiempo y que no le hemos variado ni un ápice. Hay que hablar, hay que dialogar y hay que buscar una salida pactada que se salga ya de las posturas extremistas que están alimentando absolutamente y continuamente el conflicto en Cataluña. Y Pedro Sánchez tendrá que entender que hay una situación de excepcionalidad democrática, que hay políticos en este momento en prisión, que ha habido un abuso por parte del Partido Popular de su autoridad, que ellos apoyaron el 155 y que la soberanía de Cataluña se ha visto mermada en los últimos meses y que toda esa situación hay que empezar a normalizarla. Y la única forma o la primera forma o el primer paso para hacerlo es que se sienten y dialoguen. Entonces en ese sentido estamos notando un cambio de actitud, pero por supuesto vamos a seguir siendo insistentes, porque hoy se cumple un año desde que empezó a agravarse la situación del conflicto en Cataluña y lo que hemos aprendido es que no hemos avanzado absolutamente nada por las vías ni de unos ni de otros. Quizás habrá que buscar posturas intermedias y buscar la salida dialogada del conflicto. Yo creo que en ese sentido hay intención por ambas partes, eso esperamos. Se habla de diálogo, pero Sánchez no descarta el 155. En ese caso, ¿podemos qué papel desempeñaría? Hemos estado en contra del 155 desde el principio y lo vamos a seguir estando porque no creemos que solucione absolutamente nada, sino todo lo contrario, echa más leña al fuego. No, insisto, ya hemos demostrado que las vías que se han tomado hasta ahora por parte del anterior gobierno estatal y por parte de la insistencia en la medida unilateral del gobierno de la Generalitat no nos ha llevado a ningún buen puerto, para nadie, para absolutamente nadie. Lo que tenemos que reconocer es que Cataluña tiene una diversidad de opiniones en este sentido enorme y que habrá que ver cuál es el encaje que Cataluña quiere tener con el resto del Estado. Eso como se hace, lo hemos dicho siempre, no queremos que Cataluña se vaya de España, pero habrá que darle el derecho al pueblo catalán de decidir en un referéndum pactado y con garantías que sea también vinculante y que tenga tres opciones, que tenga la opción del sí, del no y de otra forma de encaje que tenga beneficios para su autogobierno. Yo creo que esa tiene que ser la salida, las encuestas así lo demuestran e insisto, ninguna de las dos posturas confrontadas a este momento se ha demostrado que haya sido eficaz. Nuestra postura sigue siendo la misma en ese sentido. Esa pregunta estaría relacionada con la autodeterminación, tal como dice Torra, o más sobre un nuevo estatut, como sugiere Sánchez. Bueno, yo creo que nosotros tenemos una solución diferente a la de Sánchez. En habla de estatuto nosotros hablamos de una cuestión diferente, como te decía, derecho a decidir, un referéndum pactado con garantías y que sea vinculante con varias opciones. Ahora bien, todo lo que sea un avance por parte del partido de gobierno para solucionar el conflicto y buscar medidas de diálogo, nosotros lo vamos a coger de buena gana, porque pensamos que es lo que hay que hacer, independientemente de que sea una postura que nosotros no compartimos con exactitud. Pero cualquier avance que haga Pedro Sánchez, cualquier avance que haga el señor Torra, para llegar a una solución intermedia entre ambas partes, que satisfaga todas las partes, desde luego nosotros vamos a estar a favor, pero eso lo tendrán que ver ellos, desde luego no nosotros. ¿Por qué ha dimitido el señor Doménec? Por cuestiones personales y además estamos consternados y tristes con la noticia, eso te lo digo con la más absoluta sinceridad. Yo creo que se había hecho un trabajo espectacular, porque en él confluye una cuestión que es política y que es humana también, y ha sido capaz de encarnar la fraternidad. Él mismo encarnaba en su persona este discurso que acabo de decirte sobre la fraternidad entre los pueblos, y el derecho a decidir y el diálogo. Ha sido la persona más dialogante posiblemente que ha habido en Cataluña en los últimos meses. Y desde luego nos deja un hueco enorme, le vamos a echar muchísimo de menos, pero entendemos que tiene un compromiso familiar, que son motivos personales. Ya sabemos que la política es dura y nosotros no somos políticos profesionales, hemos venido aquí durante un tiempo a cumplir un servicio de militancia dentro de las instituciones y nos iremos desde luego todos cuando se acabe nuestro mandato, que ya sabes que está limitado. Y nada, le agradecemos mucho todo lo que ha hecho hasta ahora y ha dejado el listón bien alto. Así que vamos a ver qué pasa ahora. Ya sabes que hay análisis e interpretaciones para todos los gustos y hay quien ha unido esta dimisión con una supuesta dificultad que tendría Podemos para articular un discurso en torno a Cataluña, que se haga un hueco en los discursos tan polarizados en estos momentos. Opiniones hay para todo, efectivamente lo has dicho tú, pero en este caso la realidad es la que Sabi lo ha dicho públicamente, nos lo ha dicho a nosotros en privado, son cuestiones personales que además ya conocíamos. Él no quería permanecer mucho tiempo aquí y es cierto que la situación en Cataluña es difícil, evidentemente, políticamente. Pero yo creo que tenemos la mejor solución por lo que te decía antes. Creo que las posturas intermedias en este momento de conciliación, de fraternidad entre los pueblos... Yo soy andaluza, he vivido este conflicto desde mi posición de diputada por Cádiz y de portavoz estatal, pero de diputada por Cádiz y entiendo con profundidad al pueblo catalán y creo que tiene todo el derecho del mundo a decidir cuál tiene que ser la solución y la salida a este conflicto. Y yo creo que es la solución desde luego más sensata y la que esperamos que en algún momento se cumpla, porque además la respalda a la mayoría del pueblo catalán a través de las encuestas. Yo creo que ya no es una cuestión de sí o no, es una cuestión de tenemos que decidir entre todos y entre todas y hay que buscar una solución porque esto lo que no puede hacer es enquistarse más en el tiempo. Se intuye un acercamiento con las posiciones de Esquerra Republicana que en los últimos días, las últimas semanas se está desarrollando. No sé qué palpa usted en el Congreso. Bueno, nosotros pensamos que con Esquerra Republicana compartimos muchas medidas sociales que podemos sacar adelante. Creo que hay medidas programáticas que compartimos para el pueblo de Cataluña y para el conjunto del Estado. Yo creo que en ese sentido siempre nos hemos puesto de acuerdo con Esquerra Republicana en lo esencial, en lo ideológico y en lo social, en lo económico. Y así va a seguir siendo en cuanto al conflicto catalán. Pues ya saben que nosotros no somos independentistas, pero apoyamos que puedan decidir y desde luego que puedan encontrar una solución. Cuando dicen que el Gobierno debe revisar la situación de prisión de los políticos encarcelados, ¿se refieren a que el Gobierno debe, de alguna manera, interferir en la justicia? Bueno, es que se ha judicializado un problema que es absolutamente político y ese ha sido el problema de todos. Ese ha sido el eje del problema de todo el conflicto que estamos viviendo en este momento. Estamos viviendo una situación política en la que se ha puesto a los jueces a decidir. Y eso es el máximo error que se ha cometido hasta el momento. Y no puede ser, no puede ser que haya políticos catalanes de las direcciones autonómicas catalanas en este momento en prisión de esta forma. No puede ser. Esto es una cuestión absolutamente antidemocrática. Y creo que eso se tiene que revisar. Igual que se tiene que revisar la aplicación del 155, igual que se tiene que revisar el abuso de poder que ha habido por parte del anterior Gobierno del Estado en Cataluña a través de las fuerzas de seguridad del Estado, que desde luego no se merecen eso. Y que se hizo todo lo que se hizo por orden y gracias del anterior Gobierno de Mariano Rajoy. Todo ese tipo de cosas hay que revisarlas. Pero, insisto, por ambas partes, insistimos en que la vía unilateral tampoco nos lleva a ningún puerto. Pero lo que no puede ser es que en este momento siga habiendo políticos catalanes en la cárcel y que ni siquiera se revise. Es una situación completamente anómala que no se puede convertir en una cuestión de lazo aquí, lazo amarillo allí. ¿Pero qué estamos hablando? Que es una cuestión de libertad de expresión. Yo lo que creo, sinceramente, es que hay partidos políticos como el Partido Popular y como Ciudadanos, a través de Casado y a través del señor Rivera, que están alimentándose electoralmente del conflicto en Cataluña. Y eso tiene que parar ya. Y Pedro Sánchez tiene que ser responsable. Y si quiere dialogar y quiere encontrar una solución a este conflicto, lo primero que tiene que hacer es admitir que hay una situación de excepcionalidad democrática que se está manteniendo demasiado ya en el tiempo. Hay quien dice que es contradictorio reclamar la independencia de la justicia y luego reclamar al Gobierno que interceda en este asunto para que se revise la situación de los políticos presos. Bueno, la situación de la justicia y de la independencia también es otro debate, ¿no? Partiendo de la base de que el anterior ministro de Justicia estaba reprobado en el Congreso precisamente porque se había demostrado a través de los propios profesionales de la justicia que no estaba siendo absolutamente nada independiente, ¿no? O sea que ese sería otro tema pendiente. Pero en este caso, insisto, el problema ha sido judicializar y poner en manos de los jueces un problema que deberíamos haber resuelto los políticos. Por cierto, en Euskadi hay un debate de alguna manera paralelo, el nuevo estatus vasco. ¿Qué posición adoptaría Podemos en caso de que el texto llegue al Congreso? Porque se habla de derecho a decidir en ese texto, en las bases pactadas en una fase muy inicial, se habla de nacionalidad. ¿Hasta dónde llegaría Podemos? Bueno, pues hasta donde nuestros compañeros de Podemos-Euskadi quieran. El proceso de debate sigue abierto. Me consta, según nos cuentan los compañeros de Euskadi, que todavía hay margen para negociar y que el texto actual no contempla todas las exigencias o no va todo lo más allá que se puede ir para tener un proyecto en Euskadi que cumpla con las medidas sociales y anti-austeridad y que ponga en el centro del debate las necesidades de la gente como prioridad para todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos dicen que hay margen para negociar todavía. En todo caso, lo que votemos aquí en el Congreso será coherente con lo que los compañeros de Podemos-Euskadi decidan allí previamente. Dos cuestiones muy concretas para acabar. ¿Se puede decir ya que RTVE es independiente? Lo será cuando haya un concurso público finalizado. Lo que hay ahora es una dirección transitoria y nuestra apuesta fue la del concurso público para garantizar efectivamente que la presidencia de RTVE y el Consejo de Administración sea lo más plural y lo más independiente posible de cualquier poder político, ¿no? El desarrollo del concurso público está en marcha y hasta que no haya una resolución y una dirección completa, ¿no? Porque ahora lo que tenemos es una administradora única, una dirección completa saliente de ese concurso público, no estaremos satisfechos del todo. Pero sí es cierto que ha habido un cambio sustancial y que evidentemente creo que ya se puede volver a ver RTVE y ver un contenido mucho más plural que el que había antes secuestrado por el Partido Popular. ¿Y qué hacer con el Valle de los Caídos? Bueno, buena pregunta, ¿no? Yo creo que estamos ya con mucho retraso para planteárnosla, pero desde luego lo que hay que hacer es dejar de politizar y de hacer discursos que protejan a Franco, que es lo que estamos viendo por parte del señor Rivera y del señor Casado, que una vez más están compitiendo en a ver quién está más situado a la derecha extrema en el espectro ideológico de este país, ¿no? Desde luego no hay derecho en una burla a las víctimas del franquismo de este país y a sus familiares que todavía estén enterrados junto a un dictador que además está ahí con todos los honores. No es una vergüenza para este país, es una vergüenza para la democracia de nuestro país y para nuestra historia que no se entendería en ningún país de Europa que haya tenido una situación medianamente parecida. Vamos a ver cómo explica Pablo Casado y el señor Rivera en sus grupos parlamentarios europeos esta idea de falsa concordia que en realidad lo que quieren hacer y camuflar es una protección al dictador. Pues Noelia Vera, diputada de Unidos Podemos, coportavoz de la formación Morada, muchas gracias por atendernos, Esquerri Casco. Muchas gracias a vosotros, hasta luego. ¡Gracias!